3 10 4 7 7 8 8 19 21 22 21 22 22 Gracias. 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 20 de agosto, Pérez Ramírez Nicolás, 27 de agosto para Bolivia. Ya. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí. Bueno, ok. Vamos. Con. 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 Ah, no. Cuidado. Recuerda la sesión del 13 de agosto de 2013. Los libros de monstruos tienen todo una historia abrana, sin embargo, a Kierkega no le interesa propiamente esta historia como una historia antes de una conclusión o como una historia cronológica simple. Es más, la historia abrana ni siquiera le interesa a Kierkega solo como la historia de los sacrificios. La historia abrana es la historia de un problemata. Así, el problemata del exterior abrana es un problema de la existencia, ya que la historia abrana es una historia que provoca temor y temblor, aunque solo cuando hecha historia es verdaderamente comprendida. Y comprenderla de forma adecuada significa que cuando alguien piense o hable de la historia abrana, te hará ganado, invadir con un sentimiento profundo de temor y temblor. Ahora bien, el problemata es incomprensible desde el punto de vista de la razón. Es por ello que la historia no puede generar en que lo interioriza algo menos que angustia. De este modo, lo propiamente incomprensible son los movimientos de la fe. La fe es un movimiento de la pasión. Asimismo, la historia abrana no es la historia del abandono de un individuo, por ejemplo, que el abandono de Isaac por Dios o de la hija por otra mujer. De hecho, Abraham debía amar demasiado a Isaac, pues solo así estaría en condiciones de poder sacrificar a su hijo de aquel amor que siente por Isaac para lo que me ha puesto, que siente por Dios, y eso es lo que convierte el acto de Abraham en sacrificio o en asesinato. Sobre el anterior punto, se dio la siguiente discusión. ¿Es el sacrificio propiamente lo que hace Abraham, el caballero de la fe? En primera instancia, es claro que el sacrificio es la acción y convierte a Abraham en quien es. Sin embargo, Abraham comete tal acto fundamentalmente por medio del absoluto para con Dios. Así que el sacrificio no es un acto que podría decirse, se ejecuta por sí mismo, sino el virtud del absoluto. O sea, algo similar con el caso de Kierkegaard, ya que él no le puede llamar a Regina a otro. Lo que pasa es que el movimiento por el que Kierkegaard dejó asomada no es explicable. No obstante, en la decisión se generó que Kierkegaard se ubica más en la figura de un héroe trágico que en la de un caballero de la fe, puesto que el mismo Kierkegaard señaló su incapacidad para ser caballero de la fe. Además, como adiós de trágico, sacrifica su amor por Regina en un momento de sentimientos religiosos y por su vida en general. En todo, una pregunta que ha atravesado la historia de cómo es el héroe, voy a surgir a saber cómo es posible hablar de aquello que es un compromiso inmune. Al respecto, el director del seminario resaltó que Kierkegaard en su caso hace un quilo hacia la integridad completa, y es por ello que Luján es decidente hablar en el libro de lo que le sucedió al propio autor en silencio. Por otro lado, a Kierkegaard le interesa a Abraham en sus movimientos, ya que él es quien encarna la fe, donde él indica que Abraham es en sí acción, es su acción la que lo convierte en el caballero de la fe. Pero, si la acción es teorológica, es decir, tiene un comienzo y un fin, entonces, ¿hay una suspensión teorológica de lo él con el acto de Abraham? Conforme a la pregunta anterior, acabo de señalar que si no hay una suspensión teorológica de lo él con el acto de Abraham, él debe ser señalado como un asesino, debido a que está cobrando uno de los mandatos éticos más importantes, ama a tu hijo más que a ti mismo. Sin embargo, es preciso manifestar que no todas las acciones son éticas y que, en efecto, sí existe una suspensión teorológica de lo ético en la acción de Abraham. Así, el deber que se tiene con Dios no es un deber ético, sino absoluto. Dios mismo exigida la suspensión. No obstante, la acción de Abraham no es justificable ni comprensible desde lo general, pues la fe consiste en la paradoja de que el particular se encuentra como particular por encima de lo general, pero no se encuentra subordinado a éste, sino como superior. El problema central que encuentra Kierkegaard en la historia de Abraham raica en que desde lo general no se puede comprender ya el particular en cuanto al particular que está por encima de lo general. En verdad, el acto de fe es una intención de la acción. Abraham, en cuanto al particular, no necesita pasar por lo general para enfrentarse con Dios, pues el mismo se ubicó por encima de lo general. La paradoja de la fe ha perdido la instancia intermedia, es decir, lo general. Por eso la fe resulta ser, por un lado, la expresión más alta del egoísmo, lleva a cabo lo terrible por amar a sí mismo, y por otro lado, la más absoluta expresión de la triga, pues lleva a cabo la acción por amar a Dios. De esta forma, la historia de Abraham no se puede interpretar desde lo ético, ya que si se envía desde allí, Abraham es un asesino. La historia de Abraham es un absurdo y por eso es incomprensible, y aunque no pueda ser medida desde las categorías éticas, sí puede ser medida de un modo desde las categorías trágicas, aunque no en un sentido complejo, porque hasta las acciones trágicas tienen doble un componente ético. Es por esto mismo que quizás un acto de fe solo puede comprenderlo auténticamente otro caballero de la fe, aunque no fue Ricardo, más no un héroe trágico, ya que este se encuentra en lo general, tal vez por el caso de la renom, quien entregó a su hija el nombre de su pueblo, y por eso se convirtió en héroe. El trágico termina su acto con premura y una vez que analiza el movimiento infinito, encuentra su seguridad en lo general, porque él expresa lo general y se sacrifica por él. Por el contrario, el caballero de la fe no descansa nunca, ya que el escaso metido constantemente apoyó. Ese mismo hecho es el que hizo que tanto Abraham como María llegaran a ser más grandes que los héroes, ya que ninguno de los dos celebró la angustia del ser y la paradoja, sino que llegaron a ser grandes justamente por medio de ellos. Además, el caballero de la fe no puede ser creado por ninguna otra persona, pues si ocurriese de tal modo que había apoyado la paradoja, él es, dice Kierkegaard, testigo, pero nunca maestro. El auténtico caballero de la fe conoce muy bien el dolor de no poderse hacerse como premillero, sin embargo, su dolor es su certeza. Al respecto se manifestó que la solidaridad del caballero de la fe, la que habla de Kierkegaard, es en cierta forma negativa a la negación de la fe que planteaba Kierkegaard, es que la fe para Kierkegaard no es un asunto público. Por el contrario, es un movimiento en particular directamente con lo absoluto, visto desde lo general, el acto de que hoy es una exposición ridículo que solo se salió por la convicción. Bueno, parto de una apreciación, estamos en una apreciación un poco externa, donde está bien ordenado, porque todo es una sesión que creo que tiene que reconocerlo. Hoy en el momento vamos a tener más espacio para poder ver con la oportunidad los desplazamientos de los elementos, porque la exposición, las dos exposiciones se han hecho en el inicio de este, pero ciertamente yo tengo que reconocer que la discusión 4 ella ha debido a la oportunidad de este momento. O sea, eso ameritaba por lo menos dos sesiones inseparadas, así va a ser más justicia, pero eso implicaba que se nos olvidaron los textos, y por lo menos el panorama general no lo utilizamos, pero me parece que el protocolo nos permite ir puntualizando a lo mejor, varias cosas. Uno primero, el problema sobre ¿de qué vez está temor en el libro? O sea, ¿cuál es el asunto? Y ahí tengo una apreciación. Yo creo que besa sobre el título, temor en el libro. El trasfondo es una lectura de un texto o de una historia que tiene impacto cultural, la historia, ¿cuál es? La historia, la verdad. Pero si ustedes miren, Jalen no está haciendo, Jalen no está haciendo exegesis de la historia, o sea, es decir, eso se puede mirar de muchísimas maneras. Lo que quieren hacer es una lectura, ¿de qué? De temor en el libro, o sea, de cómo un texto afecta el estilo del mundo. En este caso, el texto, de ese hombre del que está hablando, ¿sí? El texto, ¿sí? Que es así, ¿no? Un cierto hombre estaba, ciertamente, como un inicio al texto, ¿no? Fue raro, ¿no? ¿sí? Siempre oyó eso, ¿sí? Pero parece un hijo. Era, él hace cierta disunore, y ahí arranca, ¿no? ¿Qué hombre? Probablemente que yo, probablemente mi papá, probablemente igual a él. O sea, en esta época estaba acostumbrada a hablar de grandes obras, en este caso, del acontecimiento de Abraham, pero que no atiende a lo fundamental del acontecimiento. Y que es lo fundamental del acontecimiento, que el hecho, en verdad, temor y temor. En fin, ese es el libro, lo que nosotros no podría decir, es una lectura de Abraham, yo no entiendo tanto de eso, es la lectura, o texto, es, ¿sí? ¿O tiene como durante el humano? ¿sí? ¿Qué pasa en el entendimiento humano cuando se oye la historia de Abraham? Lo que dice es que lo único que podría pasar, ¿es qué? ¿Temor? ¿Qué temor? ¿Temor? Y entonces, desde ahí, la pregunta de si se puede comprender eso racionalmente, lo decimos, lo digamos un poco la idea, ¿no? Claro, es el tema de temor y temor, temor y temor. La historia es en el trasfondo que lo está muy bien, ¿sí? Pero, pero, esta historia es un recurso, ustedes vieron, juegan bastante, es decir, la historia hoy va adquiriendo unas dimensiones prácticas, y claro, está interpretando la mitad de la historia, ¿sí? ¿Vieron? ¿Verdad? No puede decir eso, ¿sí? Pero, o sea, ¿cómo se pasa de Abraham, ¿sí? A la tragedia de Gabriela? Pues, con un paso directo, ¿sí? Al negativo, ¿sí? Pero sí, vuelve y se vuelve al problema de temor y temor y temor. De veces temor. Ciertamente, lo que está en juego es el segundo punto, ¿sí? Es decir, si una historia así puede ser comprendida desde el punto de vista de la razón. Porque yo creo que es donde se quiera bajar, ¿sí? Es decir, los escorazos de comprender todo el horizonte de la razón, ¿sí? Es lo que está fuera de la época. ¿Sí? El dice, pues, ¿no? ¿No? Porque la razón tiene un límite. Y el límite es precisamente el límite de nuestro seminario, ¿sí? La interioridad. Es decir, podemos acceder a la interioridad en un ejercicio teorético, en un ejercicio racional. O, necesariamente, tenemos que hablar de la interioridad en otro seminario. En otro seminario. Es decir, es lo que está explorando Kepler, que por ahora podemos decir que es el final de la escritura. Porque no olviden que Kepler es un escritor. Es un escritor. Cuando decimos que Kepler es un filósofo, eso lo decimos con cierta mucha importancia. No con la misma certeza con la que decimos que Kepler es un filósofo, o con la contundencia que podemos decir que Aristóteles es un filósofo, o en el caso de que Sócrates es un filósofo. ¿Sí? Es decir, es claramente reproducido como un filósofo. ¿Qué es lo que podemos decir de Kepler es un escritor? Él mismo lo dice, que Aristóteles es un escritor. Pero no cualquier escritor. Un escritor que quiere escribir sobre la misma lección. Entonces, ¿cómo se abre, cómo se escribe sobre la misma lección? ¿Cómo se logra describir sobre la interioridad? Él dice, desarrollar un punto de vista poético. ¿Qué quiere decir eso? Alcanzar un punto de vista poético. ¿Qué quiere decir eso? Pero, ¿quién diga que es un escritor? Y parece que el acceso a la empleabilidad se desarrolla, por lo menos, en ese correo. Ciertamente, no es el terreno de la filosofía. Y eso no está mal. Yo creo que tenemos que concentrarnos a que eso no está mal, ¿me entiendes? A poder entender que eso indica algo a la filosofía, que de pronto la filosofía misma no puede verlo. ¿Sí? Esa confrontación que es la perspectiva. Quiero hablar de la interioridad, de los seres humanos, de la arquitectura, pero eso no es, es la razón. Y por eso la afirmación es muy importante, ¿no? La historia de la vida no puede ser comprendida desde el horizonte de la razón. Por dos razones. La primera, la primera es lo que tiene que ver con el primer problema. El primer problema es que en esta historia, en esta historia, en el abastecimiento de esta historia, ocupa una suspensión, con la suspensión de un elemento tan sustentivo en nuestras comprensiones racionales, la suspensión de la vida, la suspensión de la vida. Es la primera, es la primera, ¿no? No existe, ¿sí? Se siente realmente para poder entender el problema, ¿sí? Y yo creo que tenemos que, por lo apresurado de la discusión, ¿sí? Se nos quedó, o es bien claro, ¿no? Existe una suspensión teorológica, teorológica, y decimos que, que sí. Si existe una suspensión teorológica, y teorológica, existe eso, ¿sí? Es decir, si nos cabe en la cabeza a nosotros que eso es esto, ¿sí? Nosotros de pronto entendemos la pregunta hoy, ¿sí? Muy, muy distante mismo, con mucha distancia, ¿sí? Y no entendemos la fuerza de lo que quiere decir eso, ¿sí? Es decir, obviamente, si existe esa suspensión, ¿sí? Es claro que la comprensión de Abraham no puede ser razonable. Que el acontecimiento de Abraham no puede ser comprensido por la persona. ¿Por qué? Porque el horizonte de comprensión de lo razonable es lo tecnológico. Ni enfante con la persona. Sí. La, digamos, la dimisión ética es ese espacio. Pero lo que estamos diciendo es que no todos los acciones humanes pueden ser medibles con el camino de lo ético. Es decir, lo ético no es el clínico de la comprensión humana, de las acciones humanas. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Pero eso es decisivo para la circunstancia humana. Es decir, no todas las acciones se mueven en el reino del reino. Hay un reino muy distinto de las acciones, ¿no? Que son las acciones que son religiosas. Que el acto religioso, el acto religioso, el acto religioso, es un acto absurdo, absurdo. Que no tiene, por ejemplo, ninguna pedagogía, ni ninguna dimensión. Porque todos, sí, existen ocasiones que no son susceptibles de una religión humana. Bueno, hablábamos de sí. Porque si no fuese posible esa suspensión, ¿qué pasaría? ¿Qué tendríamos que decir? Que Abraham es un asesino. ¿Por qué Abraham es un asesino? Se dice con Jesús. O sea, si tendríamos que llevar a esa consecuencia, porque Abraham va a sacrificar el hijo, que es un tío a sacrificar la conciencia. ¿Sí? Es decir, ese es el reino del reino. Entonces, tenemos que reconocer que trae una suspensión, que pongan la suspensión ahí. Y que en vez de decir que son de la suspensión que tenemos que comprender, lo que no es una palabra. O sea, la primera consecuencia es la, ¿no? Abraham no es comprensible, bajo ningún aspecto, desde los cánones de la razón, ni en particular desde los cánones de la razón ética. ¿Qué implica que lo particular debe ser superiéndose a lo general? Y lo que vemos es que el acto de los cánones en acto particular no es susceptible de ser sorprendido por lo general. Porque no se sugeriría. Si Abraham se supumiese sugeritado a lo general que hubiera hecho, se hubiera posado. Ahora, ¿qué va a significar? ¿Sí? Así es el reino punto. O no hubiera hecho la convicción del acto inigualidad. Lo que estamos diciendo es que el acto de la mano es singularísimo. Sí, singularísimo. Y por lo tanto no puede ser llevado a él como la alta. Ese es el rey problema. Sabemos que lo sigo tampoco, lo entero es singular. Pero ciertamente no de ser la razón, porque la razón tendría a todo, hacia la finalidad. El segundo movimiento es bien claro. Es, ¿sí? Entonces, existe un deber absoluto para con Dios. ¿Y qué tenemos que contestar? Sí, hay un deber absoluto para con Dios. O sea, no hay un deber que sea mediado por la comunidad. Esta es la discusión. El espacio de la acción humana no es el espacio de la comunidad. Y entonces, en ese sentido que tenemos que decir, que de alguna manera, Abraham, ¿sí? Está actuando como un individuo que se marquina de lo general, también. ¿Sí? Seguimos con el mismo punto. Y al marquinarse de lo general, lo que tenemos que decir es que estamos ante un individuo, ¿sí? Que se ponen de manera absoluta, conmigo, ante, ante su Dios. Hoy vamos a decir claramente, que es un punto importante, ¿no? ¿Sí? Dios, es el Dios de Abraham. Es el Dios de la comunidad. No es el Dios de una gente enviada. No es el Dios de la comunidad. no es el Dios de la comunidad. Está hablando ahora de Nene y sus perros. No se están conflictando. Se está asumiendo la relación del individuo con el individuo. Es una relación compleja. Pero lo que quiero es mostrar un poco de lo que contiene. Existe una suspensión que duró en la realidad de la población. Si no existe esa suspensión, No nos queda otro camino más que en iniciar a Abraham y considerarlo como qué, como un limitar. Sí, pero lo que tenemos es que efectivamente lo que hace Abraham es grande, porque hace Abraham, y en esa grandeza debemos tratar de entenderlo de otra manera. Bueno, gracias a la gestión, si ustedes dicen, el izquierdo también está delimitando el terreno de comprensión de la historia de Abraham. La historia de Abraham no puede ser considerada desde lo que se ha quedado en la situación. Bueno, aquí podría decir, se está justificando. ¿Y por qué se está justificando? Si el indio es un indio en el contrato. Obviamente, estamos hablando de Abraham, pero estamos hablando de la situación en la cual el autorismo está en un lugar. ¿Cómo mantiene ese lugar de distancia? Pues, no se les olvide que el panel de silencio es el autor del texto. Y que Kirchner se pone como un personaje dentro de la matriz del texto. O cuando está hablando hoy gobierno, otra vez, es el desplazamiento, no claramente, el problema de la historia del texto tiene que ver con eso. O sea, Kirchner es un personaje más, es un argumento retórico, dentro de la construcción del texto. ¿El texto quién lo construye? ¿Yohannes? Entonces, entonces se permite una cierta distancia, ¿sí? Para poderse convertir en personaje del discurso, ¿sí? Sí, 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 yo, me pasa esto, pero uno sabe que efectivamente el mensaje es ese, ¿no? ¿Cómo hablar de lo único? ¿sí? ¿Cómo hablar de lo único? ¿sí? ¿Cómo hablar de lo único? Sin apelarse a un discurso racional, ¿sí? Y obviamente sin tener una referencia puramente particular, que sería en el caso de hablar de estos historias. ¿sí? Para eso está el diario íntimo. El diario íntimo, sí, sí, bueno, es personal, es personal, pero hay dentro de ese ámbito de la intimidad, ¿sí? El que el autor, y el que se permite tener esa distancia, que es una distancia bien clara, ¿no? No soy un sujeto, sino yo soy ¿qué? Un objeto de mi texto, ¿no? El mismo es un objeto de mi texto. ¿sí? ¿Listo? Otros comentarios, ¿sí? Lo de la comprensión ya lo noté, lo de la escritura es un escritor. Un escritor que está hablando de tu historia, ¿sí? Pero un poco más ese es un objeto, sino fundamentalmente con la pregunta central, ¿no? ¿Cómo esta historia puede crear de la vida? Es una pregunta central de nosotros, ¿no? Es decir, si de algún modo el texto se escribe en un temor, ¿sí? ¿qué es el tema? O sea, el texto no es una historia de la verdad, o la verdadera historia de la verdad, o una perspectiva religiosa sobre la historia de la verdad, sería, sería muy académico, ¿no? El texto es algo mismo. El objeto del texto es el temor del temor. El objeto, ¿de qué está hablando típico, del temor? No, de la historia. No, de la historia. No, de la historia, igual no existe en eso. La historia ha salido mucho, la historia de la verdad ya está, está en los testigos. Entonces, no es lo relevante. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué está mirando típico? ¿Y qué está mirando típico, Dios? ¿sí? Que esa historia, ¿sí? Yo no me vuelvo a acercar a esa historia, si no es ese, ¿qué? En tu modo, en tu modo. Bueno, ese es el objetivo. Desde la interioridad, ¿sí? Porque esa historia está dando a la interioridad del mundo. Hay algo que escapa a cualquier información racional, o que nos deja como, es perfecto. lo único que nosotros podemos profesar es admiración no comprensión no comprensión sino admiración es lo incomprensible lo que es incomprensible son sus movimientos porque esos movimientos son movimientos de razón, de justificación no, son movimientos porque lo lógico que hubiera sido que hubiera sido lo más grande que hubiera sido lo explicable que frente a una a una demanda a una demanda que demanda todo aunque hay una exigencia de la exigencia ante la cual habrá ajustado que hubiera sido lo digamos lo aceptable lo viéramos como el mío que se sacrificara a eso que se sacrificara a eso es decir, ¿quién es un día recibe? respetado pero un día es un mandato ¿verdad? porque eso es una mentira ¿quién? el sentido ético el sentido común que se sacrifica en nombre de quien en nombre de quien y Abraham hubiera sido aplaudido pero no hubiera sido el más grande porque el asunto es el asunto es no se les olvide Abraham no es un egoí ético no la ética es posible el egoísmo él es un caballero de la fe es otro tipo de hombre otro tipo de compilación humana en la cual queremos insistir en la noción de caballero en oposición a la noción de egoí porque la posición caballero nos coloca ante un acto completamente solitario completamente completamente pendiente el mundo la fe es un caballero lo que media es la media son no es heroía es lo que quiere hacer es el que quiere convertirlo en ego y eso es el que quiere convertirlo es un egoí no es un egoí en el sentido ético un caballero otro movimiento distinto otro personaje distinto o sea qué tipo de personaje vamos quiero buscar es que es la pregunta ¿cómo está viendo que viene a a que es lo que va a pasar con el problema es 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 escritor por favor no no de ven a a quien como un escritor no un filósofo el filósofo que le explica muchas cosas y quiere no explicar nada el filósofo no explica tiene que dar cuenta tiene que dar razón en cambio de la forma que nosotros tenemos ahora que les importa que le ve ve de algo que el filósofo no ve porque el filósofo piensa obviamente estamos intentando demostrar que en ese camino esa implicación de quien llega a querer más que explicar o comprender dice o significa algo a la que es o dice algo a la que es así y es ese problema importante más allá de que quiera ser o no ser filósofo yo lo lo sé yo lo entiendo que usted no quiera hacerlo si la filosofía usted está entendiendo feo que es el punto que es o sea si se pero si la filosofía está entendiendo lo original que se le llama Socrates es de que lo es porque Socrates ninguno quiere se despega no lo es otro de que es ese punto él significa igualmente y Socrates es el que nosotró algo en un griego algo que el mundo no estaba viendo y le está mostrando algo al mundo de la gris que no está viendo por eso dice Socrates dejo 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 sería Socrates Socrates en el sentido de que Socrates es el origen de la y lo que es porque para que también socrates es el origen de la religión pero este es el origen de otra manera distinta de la origen de la obra no sé si no 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 está claro en el movimiento sí existe una suspensión en el ordenador de se ocurre una suspensión en todo momento no en ahora si no existía esa suspensión ¿qué pasaría? ahora se diría que se ponen juntos ¿verdad? sí porque es un hombre que tiene como criterio de acción el sacrificio como criterio de acción el sacrificio y lo que se ponen ya dice no no eso no lo importante eso no importa eso significa que lo importante es estar en otra parte ¿en qué parte? en los mantenimientos de la de Abraham ¿por qué nos diríamos temor y temblor en el movimiento de Abraham? ¿cuál es la característica del movimiento de Abraham? el temor y temblor es el otro ¿de acuerdo? o sea Abraham abro con temor y temblor no Abraham no no tiene ese movimiento pero a mí en general tengo ese ¿por qué? sí ese problema pero tomármonos de acuerdo en los movimientos de Abraham ¿cómo los hace? para el personaje con eso está descrito en el escenario y con los que siempre no es así pero eso lo que pasa ¿por qué? calmado ¿ah? calmado y en silencio calmado y en silencio ¿con qué? con convicción con convicción ustedes tienen los movimientos en el último de la vida pero es decir el karma sabe lo que va a hacer con profunda convicción interioridad y eso es lo que a mí me genera ¿qué? de bueno o sea es una firmeza que es como lo dice que es debilidad ¿sí? pero la debilidad que es herlandesa firmeza que es debilidad ¿eh? porque ese primer movimiento Abraham obra con firmeza o sea Abraham no ¿sí? titula Abraham no está diciendo lo siguiente no vamos despacio yo quiero comprender lo que usted me acaba de decir no Abraham escucha y queda oye y oye a porque Abraham no se puede oponer a lo general en este caso a Dios no se lo puedo oponer no pero si no quiero comprender no porque Abraham está con firmeza pero que es una firmeza que es debilidad debilidad y debilidad porque entregar él no está diciendo que hay una instancia superior al mandato porque estamos bien sino que el mandato es con absoluto ¿qué sería una instancia superior al mandato? que hablara que el mandato fuese resimido en el espacio de que de que de alguna manera hubiese una meditación en general y que entonces el mandato fuese racional y entonces de alguna manera diríamos solo merecemos aquello que racional y ese es el principio no hay cosas que obedecemos porque la voz que las manda no es racional hay un mandato superior o sea ustedes traten de aplicarle el espíritu ético de la modernidad al caso de Abraham y ustedes tienen que decir que Abraham es un ejemplo ¿de qué? ¿de autonomía o de peronía? completamente peronía ¿por qué? porque la respuesta de Abraham no pasa por la meditación y ese es el problema de que este es un caso que excede está en otro orden es debilidad pero una debilidad que es grandeza ¿y por qué es grandeza? porque se entrega se entrega y se pone de cara a cara el grado sin edición sin edición entonces aquí está otro elemento y es que es el espacio de la meditación hay espacio de meditación ¿habrán colocado un termo medio entre él y Dios? no lo corro y entonces acuérdate a correrlo y él no se está escondiendo sino que él se está exponiendo se expone ¿quién? a Dios y eso lo pueden comprender los hombres ¿cómo? los hombres es lo que vamos a a concluir eso está eliminando ¿cómo somos movimientos y desde ahí lo está viviendo? ¿por qué ahí lo está movimientos excepcionales? movimientos profundos ¿ok? entonces ya sabemos el movimiento de arranco a eso la remesa de los comunitarios de la vida y para nosotros ver un hombre que hace eso ¿cómo viene? ¿qué nos viene? no no podemos comprender no sin embargo no podemos usar el camino por el que hay uno por lo que si es es bastante cosa ¿ok? ¿está planado los asuntos ahí ¿cómo se como bueno ¿sabes? es el poder en el protocolo que da la opción un poco para esa para esa manera ¿sabes? que los movimientos de la fe es la resignación el movimiento de la fe va por encima de la resignación no es no es simplemente resignación porque el caballero puede hacer la resignación infinita pero habrá tensión posible la resignación infinita ¿eh? ni siquiera la resignación infinita porque no se resigna simplemente a sacrificio la resignación si bueno ¿qué habrá que hacer? no él sabe ¿sí? de corazón que está haciendo y que lo que está haciendo implica un acto de pérdida de pérdida ¿quién? es un porque no es cualquier que no es el vínico ni esperado ni del mal no es una es decir es una pérdida es decir que lo que quiero plantear es no hay fe no hay movimiento de fe sin pérdida él lo dice ¿no? ¿se acuerdan? porque aquí ya notamos que es un en el protocolo no no creo que es no es no ¿sí? el problema de que los movimientos ¿sí? implica un deber absoluto que implica una pérdida ¿no? ¿se acuerdan? que decíamos que en el primer momento ¿no? en el primer el primer problema ¿sí? implica una lectura ¿sí? ¿se acuerdan? decíamos de la tragedia pero en la segunda implicaba ¿sí? Lucas era el problema de lo que decíamos de que hay que perderlo todo para que no entre en mí y no sea capaz de perder todo todo ¿sí? ¿de acuerdo? deudiarlo todo y es el problema del odio ¿sí? entonces decíamos ahí ¿cómo leerlo? lo que me decía ese odio no debe ser menos amor sino emplearlo o sea emplearlo todo ¿sí? ok hoy vamos con el tercer problema la primera parte del tercer problema porque es primera parte ¿sí? bueno yo debería haber hecho ahí y es otra vez si es posible justificar éticamente ¿sí? Abraham ¿sí? por haber guardado silencio de sangre que le hace exagerar ¿sí? fundamentalmente ¿sí? hubiera sido más fácil si lo hubiera explicado ¿sí? pero aquí lo que vamos a tener es uno de los temas fundamentales y es ¿cómo entonces hablar? que hablan ¿sí? teniendo cuenta que hablan hablan ¿sí? ustedes van a ver hablan lenguas ¿sí? entonces hablan cuando hablan hablan lenguas no un único lenguaje ¿sí? ¿conál sí? ¿sí? hablan eso sí es ¿sí? ¿sí? si hay silencio ¿cómo explicar eso? ¿sí? 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 Gracias. 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 y cada tanto más poderoso es el demonio, pero el silencio también es el encuentro particular con la divinidad. En un ámbito ético, la comprensión de los astuques y personajes pueden ser cometidos por cualquiera, pero en el caso ahora, que guarda silencio, nos tomamos con la paradoja de lo divino y lo místico. Continuando esta exposición, que llegan a nuestra historia de dos personajes, que son un novio y escritorio. Esto tiene como finalidad mostrar cómo permanecer en los cultos, con su correspondiente tensión, en la completa desesperación que se produce, puede revelar algo que en nuestro trabajo. El primer personaje es el 9 de los. El estando a punto de comprometerse, los sobrevuelitos nos indicaron una entidad que se llegara a pasar. En la historia indicamos nuestras tres principales características donde se desarrolló la ficha internacional. Primero se encuentra una escuta política generada por su ascensión al patrimonio. Segundo se encuentra en Delfos, el lugar más religioso en Antiguo Cristo. Y por último, está a punto de casarse con un universal que exige lo ético para el amor. Y por otra vez a preguntarse, en esta historia se encuentra la paradoja, ciertamente existe una que consiste en que el Cielo, aquel en que el amor, contra su parte, y gracias a esa cerca alianza, sale dentro de los otros dos enemigos, es el mismo que quiere escribir más como un menor. Un universal es el nivel universal. En ese punto, si trataremos de comparar con una situación que nos encontraremos con diferencias radicales. Por una parte, nos muestra nuestro filósofo, como el novio todavía no se ha comprometido, y por lo tanto, lo liberado de cualquiera no se pueda tener ante su futuro y ante su muerte. Pero la diferencia más rica es que la línea unicó su mandato por medio de un antiguo. Se relaciona con la leyenda en la misma que la relación por hablando. En esta, existe una comunicación de un unido con la salud, una coalición de una pasión contra la otra. En el caso del novio, no existe esa conexión. A la paradoja plantearse proponentes soluciones posibles. Primero, mantener silencio y casarse. Aunque esta opción, y el bien visto éticamente, puede engañar a las novias, será para hacer la dedicación propitizada de lo grande. Segundo, mantener el silencio y no celebrar la obra. Esta opción es típicamente estética y celebrada por hecho. En esta personalidad quedan sus teorías soportando los dolores y producidos por la divinidad. Para luego ser resuelta por el signo o por el azar. Pero esta es para nosotros un insulto tanto para la novio como para la autenticidad de la mujer. Y al ser obrado, esta es la opción que la ética le gustaría que tomara el novio, ya que en ella no sería lo oculto de negro y su negatía de casarse. En el último caso de ver, esta hora tiene conclusión que elegir el único sanólogo y de esa manera queda resaltada para ahora. En este ejemplo, como uno nos encuentra lo excepcional, su resolución se desempeñó en una correcta edición en la que todo el mundo podría estar de acuerdo. Su silencio no requiere buena condición de su situación, sino por el contrario, que se pide que hable y resuelva el conflicto de su sistema. Este acto, por lo tanto, no puede ser comparado con el de verdad. En este caso, en la historia lo hicimos una porción por el elegido solito, sumado a la resolución, la suma. La siguiente historia que nos presenta aquí es la de Inés y el Tritón. Para empezar, es importante resaltar que nuestro autor cambie la historia tres veces. En la primera versión, se muestra la leyenda común y expresa en lengua popular, donde representan a Inés como una coincidencia parte del peligro que representa el Tritón. Aquí se muestra en ella como alguien de suma interés para la estética, con su pasión por escuchar las olas del mar, que es seducida por el Tritón. En la segunda versión, Inés se muestra como alguien que posee una inocencia absoluta. Por lo tanto, será un personaje divino, puro, que con absoluta fe se entrega a ella. En ese momento, nos cuenta aquí. El Tritón, con toda la fuerza del mar, se dispone ahora a Inés. Ella lo mira a los ojos con absoluta fe y pasa a lo inesperado. El más cercano, en el vuelo a salvo a la orilla. El Tritón, en su intento de seducción, queda apostado por la inocencia, ya que sólo se puede seducir lo que claramente ya está atentado. En este caso, Inés se convierte en un elemento salvífico para el Tritón y cambia su corazón, y de ese momento, el hijo se envuelve a seducir a su mujer. La última versión de la historia, el autor lo muestra extrañamente en pie de página. En ella nos cuenta otra información que supo Inés. En la primera versión, ella es parcialmente culpable. En la segunda, ella es absolutamente inocente. Y en esta, ella es absolutamente culpable. El Tritón no quiere seducir a Inés. Intenta, por el contrario, salirse de una vez de la orquinaje con el amor de una mujer inocente. Pero en esta versión, no es inocente. Ella ha destruido sus ilusiones y lo conduce prácticamente a la trituración y sufrimiento. Inés entró un poco para el Tritón en la absoluta culpa, donde la convergencia siena atrae a los hombres a su destrucción. De los dos conceptos anteriores, la cosa absoluta culpa era sobre la inocencia, lo cual acaba en un sistema ético-racional debido a que los dos escapan del camino de la mediación. En el primero, la inocencia de Inés no es un producto de una acción racional sin un imedio de su condición. Por otra parte, el inocencia de Inés no es un camino opuesto para igual medida sin mediación. Como tal, debe presentar esta trituración en esta versión, ya que es crítica, lo muestra antes de contar la historia de Tritón que se hace en esquina de la niña, lo cual puede tener su representante en esta tercera versión de la niña. Pero continuando en las circunstancias por nosotros, el Tritón, al haber sido pintado por sus señas, es confrontado por dos partes de su vida, su pasado y su presente ahora renovado por ella. Los fuerzas acuerdan de él, el arrepentimiento y el arrepentimiento por Inés. Primero, con ese movimiento realizado por el simple arrepentimiento. Atravesado por Inocencia, Tritón reconoce la culpabilidad de todo su pasado como seductor, todos sus actos se le revelan en su completa responsabilidad y, por ende, su sufrimiento mayor. Y, por acuérdate, descubre la multitud de pasiones que sufren arrepentimientos, lo cual los lleva a tener una madre culpa. En este momento, el acto demoníaco le explica que este es opuesto castigo y que entre más sufrimiento tenga mucho mejor. De descargar su culpa bajo el pesado bloque de responsabilidad. Y así, en su punto intenta salvar la mente del sufrimiento que conlleva abandonarlo, que sólo intenta de la mitofonómica y conocimiento de la niña. Cantará por todos los medios en general para que ella piense que su amor por el Tritón ha sido un error, y que caracterizarla, oburirla, herir su propio amor. Pero, en su intento, sólo tendrá éxito de la niña de Guilménes y, como ella es absoluta inocencia, queda por ende totalmente frustrado. Por lo cual, el Tritón sufrirá y, entre más a ver los intentos, su sufrimiento crecerá en igualmente. Con este movimiento, el único muñeco del Tritón puede convertirse en un particular y se acerca de una manera absoluta a la absoluta. Este es por el que al revés son los movimientos de la venida de ellos por ahora. Aunque el Tritón los invita a no confundir, ya que a pesar de que el Tritón sufre con una inmensa pasión, la diferencia radical es que el Tritón lo realiza por medio del pecado y ahora por medio de la fe. Ahora, considerado su intento de salvar Inés por medio de un muñeco, se pide que su arrepentimiento pueda lograr esta salvación. Aquí se representan dos diferentes caminos. El primero es apartarse de esperar que por medio de la divinidad Inés pueda salvarse igual manera creer. Hoy en día se puede salvar Inés, con esto se requiere que se arroje de llenar a paradoja, con todos sus pecados ante el Tritón perdón, y por lo tanto, que casarse y vendir maniqueza, se convierte en un particular en una relación absoluta con el absoluto. El punto crítico es mostrar cómo la ética en sus movimientos llegue literalmente al arrepentimiento. Si este movimiento se realiza correctamente, nos encontramos en la contradicción propia de la ética. Es ser y ser absolutamente culpable el encuentro en la semontimedad del diferente de la serie que ha explicado. Esta es como la fe, al encontrarse por encima de lo general, ya que como muestra nuestro autor, al entrar en pecados, al entrar en el pecado se indica toda la posibilidad de salvación por la propia fuerza que existe la ética. Por lo tanto, no queda otro camino que sobrepasa la ética y arrojarse de lleno en la contradicción. Conclusión. Como vimos en la mente, el segundo se reveló por medio de un subverso de la fe, que es el pecado. Ella se puede decir que solamente es más inmediata que la primera, ya que constituye la condición propia del ser humano. Como tal, la estética solo se enfrenta con lo parcial y lo temporal, usando nuestros personajes arrodados al azar y a las contiginas de su entorno. Por lo tanto, acepta la inmediatez. En la ética, como vimos, es un efecto por revelar lo oculto y sacar el destino y el azar, por lo cual rechaza la inmediatez. Por último, vemos, con el título de monas enmediatez, que no se acercan las pasiones y el deseo se alimentar a los individuos, pero tampoco excluye la interioridad ni la pasión, que es una relación absoluta y en particular con el absoluto. Por lo tanto, cada uno guarda su silencio característico. En esta ética, vemos que menos más que un recurso para crear una tensión alrededor de una trama determinada. En la ética, por otra parte, intenta enfrentarse ante los contiginas, y el azar y arreglarse radicalmente a ellos. De esa manera, encontramos a Sócrates como la persona más interesante que ha vivido en este año. En él, no solo no se dejó llevar por sus pasiones y azar, sino que preguntaba por ellas y de paso por la de los demás. Él fue encontrado en un mensaje que existe en cada persona, y es otra vez que se prestara atención a los individuos, y nos escudo al ayuntar de cualquiera de sus circunstancias. Pero nos separa el silencio y Sócrates, sin embargo, no encontramos el misterio producto que nos inspira el silencio Abraham. En aquel silencio, vemos que no es una herramienta para volver a una situación interesante, sino más bien que es silenzable de la situación. Este trata sobre lo místico, el visitante, el índice en el que no nos está permitido hablar. Ahora, por lo tanto, es interesante y curiosamente. Gracias. 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 Tenemos que decir que la historia es la historia de un hombre religioso. ¿Cierto? Un hombre religioso. ¿Cierto? O sea, empresas, o sea, o comprende las cosas precisamente o las comprende religiosamente. ¿Por qué? En el ámbito de la ética quiere decir llevar la historia a lo humilde a lo que está en el mundo a lo que está en el mundo desde el punto de vista de lo general la historia de Abraham sería la historia de un criminal ¿Sí? El espacio de la religión no es el espacio de la religión no, es el espacio de lo particular ¿De acuerdo? Primera posibilidad Tercer posibilidad Una posibilidad intermedia ¿Cuál es la posibilidad intermedia? La estética Y entonces él dice la de G.I. Una de esas cosas que dice dice la de G.I.M. y uno dice que es que está hablando ¿Sí? La encuentro ¿Sí? en la siguiente afirmación ¿Sí? Nota por ahí ¿Sí? En una en una nota que de parte esta afirmación va a ser clara en la que dice 163 163 ¿Sí? La nota es lo siguiente Es el propósito del tritone es que es cuidado con los problemas del tritone el tritone es un poco claro eso es sobre eso sobre todo como ustedes saben hay varias versiones etcétera pero hay el que como entre los acentos me parece que hay gente que hay gente que hay gente que hay gente pero miren lo que dice de quién sin embargo no hay duda alguna de que pueden hablar o si el personaje de que no pierda si rompe su silencio se puede convertir en un mero de trabajo de mi opinión en un mero de traducción otra vez el problema del tráfico y estamos hablando de la historia del tritone no es la historia de una tragedia como es la historia de un drama de la época y un drama danés ustedes saben que eso es bien claro este dano se conmemora de los 200 años del nacimiento de la química de los 100 años de la escultura de la civilización que es emblemática en Copenhague miren Copenhague ponemos el Copenhague y a que lo que quieran y ponen inmediatamente a decir la cien una escultura de los 100 años de la famosa escultura de todos estos o sea esto es una historia tan esa una historia tan esa y cuidado que que pica el cine bien bien porque él le contesta a Aristóteles con la siren y el bueno eso hace y el ruso en el cual el personaje el novio tiene un problema el cual no es simple le ocurraron que iba a tener una tragedia y iba a tener una tragedia igual en que consiste la tragedia si se casa si y si no se casa que pasa pues no se organizan esos sentimientos ese es el aburrido entonces hay que tratar de resolver ¿sí? y y y y y y la modifica y 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 con una de diferentes naciones y la la y y sobre y y él la tiene precisamente, entonces quiero ver cómo entra en el asunto, todo eso es lo que implica lo mismo que dice aquí, se rompe su silencio se puede convertir en un error trágico y en una opinión en un error de la Diosa, pero hay muy pocos capaces de comprender dónde reside el error de la Diosa, y viene la nota que es una nota importante a propósito de qué lo está diciendo, la estética es la ciencia más infiel de todas, ¿por qué? porque puede estar al servicio de la ética o puede estar al servicio de quién? de la religión, pues no se deja infiar con la estética, pero la estética es un espacio intermedio, y ese espacio intermedio es el que utiliza quien vive, porque esto es un texto de estética, pero al servicio de la ética, no, al servicio de la religión, y esto es lo que hace, bueno, háganse usted la pregunta, ¿esto cómo está en el sistema heliciano? ¿cómo está ¿cómo entra esto en el sistema juridiano? ¿me entiendes la pregunta? ¿un generaliano ¿cómo piensa esto? ¿un generaliano piensa esto en cuotropósito? ¿etica? ¿en general? religión particular y un espacio de emisión que sería la estética que es infierno o sea, que puede estar acá o puede estar acá ¿cómo lo piensa Hegel? ¿esta es una Hegel? ¿cuál es el número más inmediato? la estética entonces tendríamos la estética espacio inmediato este es el espacio de la inmediatez sigan dialégicamente después no después tiene la unión que es una inmediatez mantiene la inmediatez pero es inmediatez tiene un espacio de inmediatez tiene un espacio de inmediatez que es inmediatez y el tercer momento que sería la ética en el cuadro este es un momento de negación pero como inmediatez eso es Hegel y Hegel siempre te va a poner el auxilio que culpe en la ética esta ética es la función ética y ética nos acerca ¿a quién? a la educación y vuelve a reproducir el concepto esto no esto son dos posiciones que es dos caminos o el camino ético o el camino de la ética y el medio es la afirmación que hace la estética trata a veces algo similar con su anual de la ética Inés salva el retorno y todo acaba en un matrimonio de eso esa es la lectura andersiana del historio ¿ven? que Inés salva al retorno y que por lo tanto se casan y se casan a nuestra vida eso es algo un matrimonio que dice demasiado más ponganle la nota que está diciendo si esto es cifrado ¿qué está ahí diciendo? que el camino fácil que yo tengo es que casarme con la vida si en cambio corresponde la ética por anunciar la práctica en la ceremonia anunciada todo será supongo yo muy querido la estética envuelve al tritón en el manto del amor y así todo bien olvidado es lo bastante negligente para suponer que en las cuestiones patrimoniales las cosas suceden en técnico como en una subasta donde todo se vende y en el estado es un punto de pelo cuando cae el martillo y el tema inicial de la cita del texto cual era que todo está puesto en venta al mejor es todo o sea que estamos en una época en donde no hay apuestas si no hay relaciones comerciales de bien y un poco la ruptura de los matrimonios de los esponsales con Regina hubiera sido ser de algo que lo que está haciendo usted ¿sí? solo se preocupa de que los amantes se tengan el uno al otro sin importarle nada más el resto y el fin de seguridad esa es la perspectiva estética si pudiera haber una confundida a continuación ¿qué hubiera pasado si estuvieran casados? ¿ah? hubieran decidido matrimonio tenis ¿al precio de quién? ¿qué se sacrifica en el matrimonio tenis? la gran igualdad ¿y el que era como va a ser? ¿sí? y sacrifica también que es muy bonito lo que me hiciste es todas las versiones no han atendido al problema fundamental que es la inocencia o sea la inocencia de inocencia de inocencia de inocencia de inocencia ¿de quién? ¿del tritón? o sea si no es emocional completamente y periodiano si pudiera haber la inocencia de inocencia de inocencia pero no tiene miedo para eso porque ya se encuentra una vez más en plena la arena intentando lograr otra nueva arena la inocencia y lo que insisto Kierkegaard no rompe porque haya otro la rutina de inocencia de inocencia de inocencia porque en Kierkegaard todo se le bate sin el interior y lo dice claramente ¿qué puede comprender el interior? no porque el interior no es un acceso inconmensurable con el sistema la estética es la más infiel por las ciencias esta es la explicación si es infiel ¿por qué? porque está entre esta y esta y el servicio de la ética o el servicio de la religión todos los que la han amado sinceramente se convierten en cierto aspecto del interior de lo que el mundo lo ha amado es que será un peor o sea la religión no entiendo ¿y dónde está el serván quien diga? ¿en dónde está quien diga? ¿en dónde está el barrio se ve es que me da me da no, no, no tíralo tíralo, tíralo déjalo así tíralo tíralo no, no, no tíralo 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 ¿dónde está aquí? tíralo ¿aquí? tíralo tíralo entonces quiero que miren ahora el tercer movimiento es muy simple es posible justificar que obviamente habrá por guardar silencio el salmo el salmo el acto de Abraham pudiese ser justificado si Abraham pudiese hablar pero lo más difícil que hay es el mismo silencio de Kierkegaard nunca viene es decir si Abraham si Regina si Kierkegaard le hubiera explicado a Regina todo lo que hubiera que pues bueno que estaba en juego Regina lo hubiera que comprendido y nosotros hubiéramos dicho pero todo este asunto es un problema de silencio pues vamos vamos con operar eso el problema cuál es el problema el problema en dónde está párrafo 1 párrafo 2 párrafo 1 párrafo 2 ¿de acuerdo? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es la historia? vuelvo con la historia volvamos 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 con la historia no perdamos no perdamos de cristiana hay una historia en la historia en mi divino es individuo que les habrá y yo párrafo 1 párrafo 2 pues yo entendí que el problema era como encontrar una explicación hacia hacer inmediato y no confundirla como como la pasión pero sin la pasión de por fin 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 es que el problema es el problema de entrada por eso les digo la historia es la historia de la verdad o sea el unido mi divino y el problema que tenemos es cuál es que yo estoy viendo lo que hace es la palabra ¿de acuerdo? es porque todo el problema es que no habla pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo veo ¿qué? yo creo que veo actos acciones ¿entiendes? acciones eso es lo que veo acciones ¿bien? estas acciones las puede leer éticamente no porque esas acciones son muy complicadas ¿no? entonces ¿qué es lo que quiere el igual está discutiendo con el problema con la diferencia es el problema este párrafo uno y párrafo dos es el problema central esas acciones ¿sí? esas acciones tienen un trasfondo ¿cuál es el trasfondo? esas acciones ¿sí? yo no las puedo comprender desde la generalidad esas acciones son acciones de un individuo y entonces tengo que suponer los siguientes ¿sí? o pongo la pongo la ponemos ¿sí? y vemos aquí el mismo en el mismo punto ahora hemos parado ya un un kilo y tenemos que decir que estamos en el mismo punto que el punto de partida y para hacer punto de partida si no que si no existe un interior de un entonces ah las acciones de Abraham pero es un 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 interior no no tiempo por el que estaba viendo lo que está haciendo ahora con el mismo agua pero eso es un acento en el mismo con motivo sube desde una interioridad o el hermanito no asesino ¿eh? hay razones de eso que no sabe explicar por qué hizo eso ¿lo puede explicar? no lo dice y esta es la decisión de porque el gran problema es que no existe interioridad porque la interioridad es un ser fin de que se comprendía racionalmente y yo puedo explicarla que él no comprende eso además porque la interioridad es oculta y si es interioridad oculta tenemos que decir que es ir racional le trate cualquier interioridad hay algo que yo puedo comprender yo puedo comprender eso no 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 si no existe interior y con que encuentras en razón de ser en el hecho de que el particular como tal está por encima de el general miedo de lo que es un acto es un acto individual individual absolutamente individual o sea que es un acto de la actividad misma exclusiva de quien lo más que solo lo puede hacer un mal y que no existe el que yo pueda comprender en esa particularidad que no es reducible a una expresión racional es que si fuese así no tendría ningún problema que tendríamos que decir que Abraham es convencido porque hay algo general en el acto particular lo que tenemos que decir es que es una particularidad resulta entonces imposible justificar la conducta de Abraham puesto que no tuvo en cuenta las instancias éticas internas pero con el talón positivo pasa que la positiva si en un acto hay algo recóntico y profundo interior si en un acto hay algo interior o sea algo no susceptible no suscetible ¿de qué? de comprensión racional ¿de qué? entonces pasa ahí si existe eso yo puedo justificar lo que no es justificable es justificable pero es justificable si solo si existe algo interior interior que escapa ¿a qué? a cualquier comprensión de tipo racional si existe algo con esto algo y no puede existir nada todo lo interior es exterior esa es la tesis que le dieron todo lo interior es exterior o sea no no hay algo irreductible al sistema todo se puede explicar entonces esa es la restricción de la arte ese es el problema teórico y ahora lo pone al revés le quita el tono y dice si realmente existe este interior ¿quién no salga del interior oculto? ¿quién quiso acceder al interior oculto? la 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 esa es el pero usted ve el tiene una lectura la 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 distinta la lectura de que le distinta a todos nos encontramos ante una paradoja que lo admite la mediación para una situación de tensión de paradoja pues lo que consiste en que el particular como tal se encuentra por encima de lo general siendo precisamente lo general la mediación o sea que no hay nada por encima de la particularidad que generalmente por encima de la particularidad que está aquí lo general y es lo que hace comprensible lo particular pero la paradoja es que lo particular se pone por encima de lo general ¿ven? y al colocarse por encima de lo general neutraliza la ética y neutraliza con ello ¿qué? el espacio de comprensión la fin es un absurdo con el en el cero por favor entonces Pascal eso es ¿quién? la fe es un absurdo ¿cuál es el absurdo? ¿sí? el absurdo desde el particular con lo que por encima de la fe eso es un absurdo eso es un absurdo y hay la filosofía migueliana no admite ningún interior oculto ni acepta incondensionalidad la luna ¿entendés? eso por favor subrayen lo mal logrando lo comprensible ¿sí? la filosofía migueliana todo el texto es un texto de discusión cualquier ojelio esto es la respuesta de quien va a ser ¿sí? no el encuentro la respuesta la posición no admite ningún interior oculto no hay nada oculto todo es manifiesto ¿sí? lo interior es lo exterior es lo interior y aquí quien diga que estamos diciendo lo interior permanece oculto hay razón ¿sí? que solo un corazón sabe o sea que el entendimiento no comprende no admite ningún interior oculto ¿sí? ¿dónde hay interior oculto? el acepta mi acepta incondensurabilidad la luna y aquí hay algo incondensurable ¿qué es lo incondensurable? lo particular quien digerianamente si lo particular es incondensurable saque una consecuencia desde el punto de vista de que entonces lo particular está en qué condiciones lo particular es que ya lo dice lo particular si lo particular es incondensurable lo particular en qué condiciones es incondensurable ¿qué es lo particular? ¿cómo? no si lo particular es incondensurable o sea que no hay espacio de negación en el ámbito de lo particular si lo particular escapa a cualquier horizonte de negación porque evidentemente es particular como es un particular incondensurable como es que es un particular que está firmo como particular en cuanto a o sea que no hay espacio de negación eso es como y entonces saquen la consecuencia por qué Hegel no puede comprender a Abraham ¿por qué para Hegel el problema con Abraham es ese? porque Abraham sería bien para el criminal ¿qué quiere lo que está diciendo? que es el hombre más grande de Dios ahí está la discusión porque lo particular es incondensurable incondensurable con lo que lo que está y hay una incondensurabilidad ¿cuál es la incondensurabilidad? Abraham esta historia es la historia de Abraham de un particular ejemplar pero mire lo que ocurre en el barrapo 3 el barrapo 3 hay un milagre será mejor considerar la totalidad de la cuestión desde el punto de vista puramente sério ¿verdad? lo sabemos o sea no vamos a mirar a Abraham desde el horizonte de la época que hasta ahora era el horizonte que deberíamos siguiendo ya lo comportamos que podemos mirar la historia desde un horizonte distinto ¿cuál es el horizonte? la estética pero la estética tengan en cuenta que es una ciencia ¿bien? ¿bien? o sea se puede ir para ambos lados pero ¿quién llega a la entienda que lo más cercano para hablar de los asuntos religiosos los asuntos de fe es la estética no la ética ¿por favor? no la ética sino la estética desde la justicia y entonces se introduce ahí la altura y propongo una categoría una categoría de la estética pero no de ciertamente no de la ética de la estética pero no de la religión ¿cuál es la categoría? lo interesante Abraham es un personaje interesante no Abraham no es interesante ¿o usted cree que no? no Abraham es un personaje religioso pero yo le damos otras categorías para entender a Abraham pero la que yo voy a seguir por ahora para ver cómo lo lleva a él es la categoría de lo interesante lo interesante lo interesante entonces ¿qué produce? es la de lo interesante es la de lo interesante mire lo que es como lo digo la categoría que desea considerar más minuciosamente es la de lo interesante pero no porque él crea que Abraham es interesante posible no para apartarme de la ética yo diría la categoría es la de lo interesante pero es que va a ser de lo importante categoría que es especialmente en nuestros vidas en que vive indiscriminado porque esa es la categoría que está apelando en el mundo específico tened en cuenta que Kirchgaard se quiere rezar quiere separarse de dos maneras de Hegel porque Hegel está dominando el escenario filosófico y eso quiere decir que la comprensión filosófica es la comprensión racional y dice no de otra forma y de quien más de los romanos claro que dice ahí claramente usted lo viene y dice el hombre más importante de nuestro siglo ¿quién es? no de nuestro siglo que ha ayudado muchísimo a la comprensión el es el es el es por el vínculo entre teología y estética que nos abre eso pone una nota muy importante dice en alemán es más importante pero que frente a que el que se ve aunque de sí queda acabado uno de los textos más importantes ustedes lo saben que es el famoso la oculta solo pone claramente en la nota la ramificación de décimo va a ser 150 décimo 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 antes de peter lo de lo de lo del texto quiero ver la estructura y pone la idea al problema de lo interesante después es claro que dice es una categoría muy importante muy importante pero que nos ayuda a entender lo que es un personaje y pone el ejemplo miren para quien quiera que el personaje es decisivo el personaje que estamos viendo aquí es hablar pongan en otro personaje Socrates es decir pero Socrates Socrates es el personaje de quien de la filosofía ¿sí? Socrates es el personaje que sufrí vamos vamos a tener otro personaje de esto ahí Cristo lo dejemos y es Cristo aparezca va a aparecer ahora estamos ahora todo el asunto es hablar pero mire cómo pone el asunto de socrates esto es lo que es muy interesante y por ello no se debería de decir ya que esto es de haberla amado prohibido con gran fuerza que dice su música ¿sí? como ocurre con tanto de influencia sobre el texto que ha sido superada otra vez ¿sí? ¿no? él pretendió superar todas las tendencias triviales de este pero tampoco hay que demostrar demasiada amidez por alcanzar la muerte pues lo cierto es que el hecho de llegar a ser interesante o que la vida de una determinada persona lo sea este personaje es interesante habrán no es interesante porque habrán es el más grande ¿sí? no lo mismo interesante o que es que el personaje es tan interesante así hablamos de las personas una persona es o no interesante o no interesante ¿sí? no es cuestión de trabajo de artesanía sino un fatídico privilegio ser interesante ¿sí? es un fatídico ¿verdad? ¿por qué? porque una persona interesante ¿sí? se opone a qué dígame lo diferente y dígame lo diferente interesante a lo mundo o a lo común a lo común o común no que sea una persona común común y corriente y entonces una persona común y corriente ¿cómo puede ser? asimilable al sistema no tenemos mayor problema con ella porque una persona común y corriente común y corriente es comprensible pero una persona interesante es una persona que ¿qué? que sobresale y se vuelve cómoda y se vuelve y comprensible bueno ese es el que va a ver el tema filosófico que es tema que vuelve insisto por favor es la típica y la típica de un azul eso es un maravoso en la vida de la vida con Kierkegaard empieza a ver ese movimiento la atención al univismo no es posible pensar no no porque el individuo es particularmente es un individuo que es comprensible y el que es sensible a eso es el tema de la univismo y el texto es un texto de un periódico que nos sacamos que se llama el instante como los textos de instante comentados en el instante en la faceta en el instante se llama nuestro presente miren ustedes de los recorreres de un muy buen trabajo sobre eso miren el texto nuestro presente les traigo la próxima clase de un texto breve que les estaba explicando como está surgiendo el individuo en Kierkegaard en Kierkegaard en Kierkegaard en Kierkegaard es el individuo que no es particular en Kierkegaard no puede pensar como un individuo tiene que pensar de otra manera acá empieza a aparecer el tema del individuo en Kierkegaard y el Kierkegaard aparece en nuestro espacio en nuestro presente con el término Dasman en la vida Dasman o sea el individuo en Kierkegaard en Kierkegaard en Kierkegaard con mucho silencio no lo más es sinis es un comportamiento pero es un análisis sobre el niño o sea es un individuo en este caso ¿sí? hay que imaginar cómo pensar el individuo no uno como uno de común sino un tipo que resulta ser que aparece sistémicamente el individuo cómo es interesante ¿no? interesante ¿ok? pero tampoco hay que denunciar demasiado desorganizada pero lo cierto es que de hecho llega a ser de llegar a ser interesante o lo que la vida de una determinada persona lo sea no es cuestión de trabajo de la crecería sino un patínico privilegio patínico privilegio ¿por qué? o ser interesante es colocarse por fuera de quién de común que con todo privilegio del miembro del espíritu solo se es interesante ¿en dónde? en la espiritualidad en la interioridad ¿ok? se obtiene a costa de profundos por otros biográficamente de cómo se está sintiendo aquí y mirenlo eso y mirenlo porque si quieren si alguien o sea hubo dos que fueron objeto y existen en el medio de eso entonces objeto y caricatura que era en la última parte del sistema de estética bueno están apareciendo caricaturas uno las caricaturas son famosas y la otra son caricaturas o sea en los periodos aparecían caricaturas muchas caricaturas de la película ¿por qué? porque quiere que la belleza sea de un personaje un kirchner mismo especial ¿verdad? especial es la época en que empiezan para hacer caricaturas bueno pero ahora con el asunto o sea eso se hace a gran costo un gran dolor ¿cuál es el número? de la persona que es aquí ¿cómo vamos a ver? ¿y quién? para decir no para el aplauso o sea que es el espacio de que hay una forma de hacer filocopía que no resulta como un imágenes y entonces el objeto de esa forma aparece la caricatura y eso se hace a precio de qué de máximo dolor por eso ha sido Sócrates el hombre más interesante que jamás había existido bueno interesante ¿quién es? Sócrates Abraham no es pero Abraham no es un Sócrates no no este es el extremo este es el extremo Sócrates es una actividad estética estética para quien dice él lo dice de una manera muy única en los textos Sócrates Sócrates no tiene interioridad es una mueca o una caricatura de interioridad Sócrates no es un individuo Sócrates es qué ironía vaciamiento individual no es un individuo no tiene interioridad Sócrates carece es una mueca de interioridad mueca sí mueca porque es un individuo estético Sócrates es un personaje estético muy mal Sócrates es un personaje de quién o sea Sócrates existe en el espacio europeo es muy interesante esta lectura que les empieces a hacer Sócrates es la persona más interesante que jamás había existido ¿ustedes pueden colocar Abraham que es el hombre más interesante que haya existido? no Sócrates sí Sócrates sí y su vida es la más interesante que a un hombre de algo ha sido dado un día porque su vida fue una vida de amoría pero esa existencia le fue asignada por la divinidad sí sí se acuerda cuál es la moneda Sócrates mismo sabe que está aquí siguiendo el horario Sócrates está sometido a la por la divinidad y en la medida que sea que sea la un de procurar él mismo no pudo por menos que entrar en contacto con las fatigas de dolor cuál cuál fatigas la fatigada está permanecemente pensando Sócrates no descansa tan Sócrates no descansa que Sócrates como percibe como percibe el más allá ¿de acuerdo? un interno un interno un interno un trabajo seguir haciendo lo que él estaba haciendo acá un interno constante con los que son un parámenes insulina y sin que saber Sócrates no descansa no puede parar no puede parar es un personaje muy 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 el intento de considerar figuramente una existencia semejante no es una actitud adecuada para quien piensa que la vida es una experiencia muy seria ojo o sea Sócrates no en Sócrates no hay seriedad hay un niño pero no se entiende y sin embargo no es infrecuente encontrar en nuestra época personas dedicadas a falta de a falta de la realidad seria que sería la realidad de qué de la vida lo interesante es por otra parte una categoría un unión entre la estética y la ética entonces si bien ¿por qué te voy por la estética? porque la estética es una categoría las categorías estéticas son límites entre esto y la realidad entre la estética y la ética pero hoy día la ética se ocupa sólo de tarde y tarde por estas cuestiones entonces no hasta ahí está planeado para resolver el problema necesitamos cambiar el cambio de horizonte con quien arranca con la poética de las historias ¿con qué tema central de la política de las historias? ¿cuál es el tema de la política de las historias? bueno la definición de que hay dos movimientos dos movimientos dos movimientos es que es fino o sea que venga no no es una cosa es decir es un gran escritor que está dando los pasos finales se va al texto final y le dice que es un el misterio 3-4 la puede todo el problema es todo el asunto todo el asunto nuestro es lo particular es importante la poética particular la atención al particular y yo tengo dos movimientos de particular la peripetería la peripetería las peripeterías la vida de individuos se puede como la vida de las peripeterías la inerción de peripeterías cosas que le pasan la peripetería ¿sí? y ¿cuál obra? la anacnosis ¿sí? la anacnosis ¿sí? o sea el reconocimiento ¿por qué lado se va a dirigir? por los movimientos del cambio de las peripeterías de las peripeterías de las peripeterías que le pasan o por el movimiento de la anacnosis de reconocimiento lo más importante es el reconocimiento que dice yo no la peripetería ¿sí? y en eso es que ubica lo que ocurre con la pared mire mire la anacnosis pero me voy a permitir 147 ¿sí? por parecer alevada en esta conversión ¿sí? ¿sí? es fuerte que es no superstación porque alguien puede decir que el movimiento de Abraham ¿sí? se parece al movimiento de Kim los movimientos de Abraham los movimientos de los particular son como movimientos de Kim o sea podemos leer Abraham como un héroe o trágico podemos leer que hay alguna tragedia ¿sí? la tragedia de Pablo de Abraham de Abraham de Abraham en particular de los otros y obviamente queda destruido ¿sí? entonces y creo que vamos a decir no, no, no no son otra otra movimientos es por por contraste no por no por sinitud sino por contraste entonces entra el problema de la tragedia ¿sí? parte por parecer no adecuada ni según que estoy entonces envía esa mente y si usted está ahí ¿sí? ¿cuál es el camino que ocurre? ¿cuál es el movimiento que pasa? miren tragedia ¿de acuerdo? todo ese movimiento es el movimiento de la tragedia yo no voy a decir ¿sí? toda la tragedia la lectura que tiene de la tragedia hasta porque a veces hay una debonía sobre la tragedia muy importante ¿sí? hasta ¿sí? hasta la tragedia después de la introducción dicen lo siguiente 148 mostraría unidad que pasa con la estética y que pasa con la ética ¿cómo ven a los recónditos? porque es su propio la tragedia la tragedia sí conoce los recónditos ¿por qué? sí hay algo que mueve todo pero que no puede ser dicho y que no es conducido o sea hay algo incondusible ahí que está moviendo todo ¿sí? se trata de hacer visible la diferencia absoluta existente entre los recónditos técnicos y la paradoja pero la paradoja no recóndita la paradoja es el espacio de una interunidad que no existe que está en otro en otro escenario ¿sí? ¿está claro lo que pasa? y pone intercalado pone intercalado ¿sí? lo siguiente comencemos presentando unos ejemplos unos ejemplos no diría esos ejemplos de equipo amorosos una jovencita está secretamente enamorada en nombre sin que ni él sin uno ni el otro se haya contestado recíprocamente todo ¿eso qué tipo de que todo lo hice? yo creo que no está agarrando una situación trágica o sí es muy trivial muy vital de un personaje ¿qué personaje? pone el problema ¿qué es lo que ocurre ahí en esos movimientos que son movimientos de la interioridad? pone ¿qué quiere? ¿cómo lo comporta la ética? hace la lectura ética hace la lectura estética ¿qué? y entonces viene la ramosa conclusión ¿cierto? ¿signos de regreso? ¿cuántas historias de ciencia política o una historia relativa a ciertos disturbios políticos o comunes generos provocados por una cuestión de un tema? ¿no? ¿no? definido el impacto de este tipo o un problema intropenario ¿cuál fue el problema intropenario? la ruptura de los responsables de crítica y perina es un problema de familias entre familias con escándalo pero sí desestabilización de la comunidad y viene la explicación el motivo a quien los agujos anunciaron una desgracia en relación con sus responsables cambió la idea en el preciso momento en que debía pasar a recorrer a su prometido se negó a rezar de más años ¿y qué fue? y el otro y el otro y el así es un pequeño pero la pone en la pistola y empieza toda la compresión que lo dice este tipo es un hijo está tratando de lo que está pasando viene con una explicación ¿sí? y ahí ¿sí? 151 entonces está claro ¿no? vamos de lo recóndito hasta la 140 y nos 153 ¿no? de la 47 a la 153 a la 153 de la 153 a la 153 a la 153 otra recíntiga este es un tema indicado para un poeta que eso sepa en la boca esto no es un tema indicado ¿para quién? para Andes Andes no sabe en la boca Andes no sabe decir nada sobre Socrates el texto sobre Socrates ¿sí? y el de el texto sobre Socrates es que eso es Andes no sabe hablar poéticamente eso sí se rompe la boca de lo contrario puede servirme a lo sumo a un maestro de ballet con quien se confunde el poeta de nuestros días con demasiada frecuencia ¿a qué se está refiriendo quien llega ahí? a la introducción del espacio de la obra eso es un tema central que también han trabajado en los textos sobre Don Giovanni ¿sí? que parece que el espacio se convierte en el espacio de la ley y entonces ahí tenemos un problema multiplicado en los estéticos y ahora quiero presentar un esquema en el sentido de la ley de lo demoniaco de lo demoniaco mide mide el tema lo pone pero ¿cómo es que está poniendo el tema de lo demoniaco? ¿socráticamente el tema de lo demoniaco ya apareció o no? claro Sócrates decide un daño Sócrates decide un daño pero él hace una lectura demoniaca de un daño con tal objeto utilizaré el cuento de Inés Tierra y ahí lo que va a decir entonces mire lo que está haciendo pasamos de la tragedia al drama del drama al cuento popular Inés y el tritón fundamental es decir historia que dice el tritón con el tritón va a dar la postura ¿sí? porque nadie tiene su sidenín ¿sí? todas esas cosas y entonces hay diferentes versiones el tritón y ahora empieza todo el historio ¿sí? es una lectura demoniaca ¿sí? hace todas sus variaciones el mismo ¿sí? hasta donde vamos que es donde termino yo ¿sí? siendo desinfecible ¿sí? leo el barco porque arranca los discursos mientras de nuevo en estas esferas otras mujeres individuales hasta ahí no ha habido ningún problema que hemos pasado de la tragedia al drama y al mundo popular ¿sí? al drama el drama el drama particular una coincida etcétera él dice este es el quit de toda historia de amor si ustedes quieren aprender cómo hacer una novela de amor legan eso porque ahí está todo el fin ¿sí? legan esto y el otro texto para aprender a hacer historias de amor ¿sí? las afinidades selectivas ¿sí? de que coja las afinidades selectivas de que ustedes miran que cualquier historia de las que quieran actuales se mueren en esos terrenos el mismo tipo de concepción etcétera todo lo que deciden es una obra por eso ustedes no les gustó tanto porque es una obra pedagógica teórica o sea que como hemos dicho es una historia de amor aquí también está lo que dice el premio mientras me muevo en estas estrenas todas las son las dificultades pero lo dicho tampoco puede servir para explicar la verdad esto es un modelo para decir Abraham no es un modelo de la vida Abraham no es un personaje de un drama amoroso tampoco es un personaje explicable con el cuento popular de el de puesto que esto no se nos pertene en el particular gracias al pecado o sea hay algo que quiere insistir que quiere insistir en la historia de la sirenita y es el espacio de la seducción la lectura romántica de la seducción cual es que el tritón seduce a la sirenita y esa seducción es de tal magnitud que ella se lo le da y el tritón volverá una y otra vez por otra y el que tiene reivindicado ahí es el lado femenino del histórico no el lado masculino el lado masculino es la fortaleza del tritón que es irresistible irresistible y que Inés pues con la fuerza del tritón no puede reducir al tritón y dice no 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 y Inés lo miró a la cara lo miró a los otros y lo comprendió todo y que hace Inés en la de la lección de química porque lo importante es que ocurre ¿cuál es la de 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 la y digamos Inés que está ahí se acerca al tritón y el tritón que hace se la lleva al centro del mar se hunde con ella y la ahoga y la ahoga porque ella se entregó por tiempo por tritón pero la actitud de química aparece la segunda que es la tercera porque hay un cambio y dice yo me voy por otro lado empieza a química mire mire este no se lo acepta la crítica literaria ¿sí? ¿no? ¿no? aquí tienen varios circunstorias distintas vamos a volver a aparecer esto el concepto de angustia o el día aparece entonces es un decisivo que lo vean el tritón no es un solucion o sea el movimiento es un movimiento de la seducción será dirigido a Inés mire tiene el seductor que haría la realidad de Inés y el seductor en el giro que está diciendo como es un seductor se ha dirigido a Inés el distinto de un movimiento ¿verdad? desde el tritón a Inés no de Inés al tritón cambia el personaje a continuación usando de palabras anteriores como disinteres y ángeles ha despertado una muchacha sentimientos dormidos hasta entonces ¿quién las está comprendiendo por lo que? la tritón imagínese la niña la niña pues es Regina y entonces con todo con todo el arrendamiento filosófico va a seducir a la pobre niña ¿sí? ella cree haber encontrado en el tritón lo que su mirada buscaba llevado de las otras entonces está está comprendiendo y está explicando el problema ¿quién entonces dice conmigo? el tritón ya levanta en su brazo Inés rodea con los niños su poeta está escribiendo un acto de ¿qué? ¿compreta? ¿compreta? Inés ¿parece más? ¿a quién? a Abraham ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? su vida hace que oa y dice yo vi y no entiendo por qué las mujeres se mueran ¿sí? y si tiene la nota tan alta en medio final de la nota muy pronto se alta y es como de cadáver sin embargo no apareció con ninguna parte porque se había convertido en una sirena que traía a los hombres son sus manos y esa es la historia de la sirena es acá la espérdice es acá la espérdice que se rodea con los hijos de su pueblo se abandona confiada sobre el Dios es una entrega y es el delante confiado con su alma al que sabe más fuerte que ella o sea Abraham analógicamente no dice eso pero Abraham ¿qué es lo que hace? se entrega confiar en Dios todo el problema es la confianza no la seducción o sea Inés confía en el mundo todo el cambio se produce por ese gesto de confianza en Inés claro pues es que si usted no mira desde la seducción ¿qué ocurriría? pues el rechón es muy fuerte es un demonio de mar ¿sí? y la pobre Inés no se ella no puede resistir la cabeza pero no, no, no de otra manera veamos el asunto desde Inés 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 no es que no pueda resistir al gritón ¿qué es el cambio de suicidio? que Inés confía en el gritón y se entrega y se entrega ¿no? porque no no, 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 no no, no, no no, no no el gritón entra entra con su carga en el agua y ya se inclina sobre su superficie para lanzarse a las profundidades de su sur y se la lleva ¡ay! se la levanta y ahí está feliz con su carga etcétera Inés y este el gritón le miran una vez más a los oposores sin demor sin vacilación sin orgullo por su dicha sin agraín de la vez de lo que se con la absoluta ¿no? ¿qué es lo que pasa es esto? ¿cuál es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? e entrega sin temor lo mira en la interioridad y conoce que el tritón no es temor con absoluta con toda la humildad de la más humilde de las flores como ella se sabe que está diciendo al rey todo ocurrió porque ¿quién desnudo a quién? ¿Quién crea a Regina o Regina a Regina? Regina a Regina y por eso está bien pues este es el acto de la misma de la historia de la historia de la historia y si él se sintió desnudado y visto por ella con la historia de la tritónica o sea esta historia es esa variación no la está poniendo que no que la historia popular no dice eso que la historia popular es la historia de que todos los pueblos tienen con el problema del mar que la fuerza del mar hay que tener cuidado porque se lleva las doncellas y esas cosas y las doncellas esas historias están ahí pero ¿quién queda su nombre muy fino y leen la historia por el revés ¿qué le pasa a Regina? y entonces se está hablando de ese porque no no habla de Regina es de normal que estaba hablando y que es que no de Regina pero mire lo que con con absoluta imputación o sea todo el problema que le sirve a él es el problema de la entrega con absoluta pena con toda la humildad de la más humilde de las flores se sabe la más generosa de la confianza que entrega todo su destino en esa mirada le entrega a quién a su hija ahí está ¿a quién lo está poniendo? claro lo que le significa que fuera todo el problema usted va a decir pero pero ahora no es interés no es si no es otro personaje y dice con todo yo maravilla ocurre algo especial es más que una de la mano totalmente sumando dos de la naturaleza a quien el pletón es el quebrazano y le abandona de vuelta por una transformación y la carne no más completa se apoderan a que todo lo que esto es un bien se acaba en la primera versión es posible que se caiga en el mar no porque si el pletón es un seductor volverá pero lo único que vence la fuerza del pletón es la emoción lo único que cambia el espacio en el sacrificio el espacio en el sacrificio o sea la lectura sacrificial de la historia de la humanidad es la 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 lo único que pasa lo único que parece que es un movimiento distinto pero pero acá ya está anticipado la carácter o sea los distintos siempre los semejantes ¿si? milión milión y la más completa se apodera de la tierra entonces todo campo hay un campo y eso continuó mirándome el y el pletón comprendí que no puede hacer frente al poder del inocente o sea que es que nunca ya su elemento leal presiona el también porque el pletón busca una donceña inocente y el que busca una donceña inocente y la encuentra en el ya le parece que se va a que eso no es mata el inocente quien cambia el sacrificio es quien la inocencia de ahora la la es la su elemento de la no puede seducir más pero entonces ya me entienden entonces no es un selector porque es un seductor que no puede seducir a la más inocente de todas ahí es que tipo seductor es eso no puede ser seductor y la devuelve a su mundo dejándola como le y le hacen que solo le dicen que solo había pretendido mostrar la belleza del marco que puede ser la de la porque queríamos mostrarle algo que quise que el mar piense en el mar del monte piense que esta es una historia de la mesa que esta no la historia del nombre del de raro ni que la historia del nombre del cariño este es un mar un mar muy cuerpo ¿ven? muy cuerpo es un cuerpo de veces de mar tan cuerpo pero entonces si Inés el que después de la agua de el y regresa solo la historia del es la historia que regresa con el chino gana gana sorpresa la historia de que regresa sobre el mar no de mujer pero más salvaje no la es explicación que te 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 como si muere eso, puede seducir a Inés, puede seducir haciendo cortes con ella y emberezar a cualquier muchacha que se proponga. Química es un seductor, y él lo sabe, él no permite ni seductor, ni vida de danos, él tiene una vida de danos, se la pasan los ateos, tienes un perinista, está en ese espacio, allá hay una contradicción, puede seducir a muchas, está en ese espacio, pero Inés, lo cambió. La primera es la que se llama la ciencia de la ciencia de la ciencia, el perinés al ensayo, y el peón la abre a ti y el pasión, y solo que más te deja, el de la ciencia de su vida, el módulo de la ciencia, fielmente es la muchacha, el de la ciencia de la ciencia, Después de semejante el cambio, dejen que el cambio es el cambio clara. Porque cuál es el eje del cambio? No es lo que ocurre. La historia que vivía es la historia primera que cuenta. El trito es un saludo. Que en el que se convierte en el fondo de la visión y lleno de salvaje de cero. Esa sería una lectura que haría seguramente un familiar de esta historia. La ley de Cero. Y todo lo es claro, que nueve africones es el de Cero. Es decir, los elementos de los cambios. Se apodera de la inocente flor que en la plenitud de su genuideza se encontraba en orilla. Su soñadora cabeza encuñada escuchando los murmurales de las obras y la desplazada. Así en Navarro siempre los politacias de Cero. Esa es la historia breve. Esa historia, ¿a qué atiende? A lo que murió, a la exterioridad. Pero es la historia que no comprende la intermedia. Y por eso la cambia. Pero no lo sacamos con Cero. Primero, si sí, el libro no es un Cero de Cero. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de la historia de una Cero de Cero. Primer cambio del Cicino. La historia de Abraham no es una historia de la Cicina. Cambio del Cicino. No es una historia de la Cicina. No miremos eso. Porque si miramos eso, no vemos lo importante. La historia de Abraham es la historia de un hombre de Fí. De un hombre de Fí. De un caballero de Cero. No de un sacrificio, sino de un caballero de Cero. Hagamos una lectura distinta de Abraham. Una lectura distinta de todo. No es una historia de un caballero de Cero. ¿Sí? Entonces, al cambiar eso, le da la idea a él para lo siguiente. ¿Qué es el asunto? ¿Sí? Me he tomado la libertad de cambiar un poco el tritón y también de mi hogar un tanto a Inés. Ahí es donde viene el problema de Inés. Le dice, lo sorprendente aquí es la inocencia de Inés y no se ha insistido en eso. Porque normalmente se culpabiliza a Inés. ¿Cuál es la moraleja de la historia del tritón? México no se acerque al mar en un vecino. Manténse en la orilla y no se deje llevar por el mar. Casi siempre uno siempre se va a mirar con la historia de los que realmente se aboca en el sexo. El mar se nos lleva. ¿Cuál es la moraleja? No se deje llevar por el mar. Porque se lo lleva al mar, el mar lo aboga. La historia es la historia de la perfección. No se deje llevar por la seducción. No, no, no. No, no. Entonces dice pues en el cuento final la muchacha no es más no está completamente libre de culpa. ¿Cuál la culpa de Inés? En la historia de entregarse a la seducción. Dejarse irse como en cualquiera. ¿Con quién se? Bueno, no, no. El tipo mismo está sedujo. Dice, la hijita, no, manténgase en la orilla. No se deje llevar por eso. ¿Qué es lo que interesa? ¡Pam! Al final. Por eso es muy tonto pensar si no se se me hagan. Quizás ha sido un tron el que ha propagado este que está en posesión de eso llamado una humanidad puede proteger a una joven contra los de los de los de los de los de los no 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 la vida es más justa e igual e igualitaria y solo hay una protección contra este mundo que hay muchas veces porque la imposición debe transformar al el perdón o sea entregarse frente a esa situación uno que se debe aconsejar déjese llevar por la obra confíen en que ya lo va ¿a qué? va a portar otra vez pero si se resiste se aboga déjese llevar lo que más lo va a sacar pero lo que dice no no lo que no es o serán ahora al tritón la conciencia humana hace eso es un ejemplo mítico y supongamos a su condición una preexistencia humana y cuyas consecuencias se han distinguido otra variación si tenemos la infinitón la fuerza del deseo y pongamosle otra otra nada impide convertirse en el mundo puesto que el paso que era ahora le redime de todo el seductor que era alquinar cede ante el poder de los emociones ya nunca más volverá a ser pero en ese mismo instante dentro de él en tal batalla post-potencial disputando el arrepentimiento y el arrepentimiento con él mire el punto que está haciendo que ir a raíz no pongamos el problema ahora en la fuerza del deseo sino vamos a interioridad del vital y el retón se arrepiente y se arrepiente con Inés si vence el arrepentimiento permanecerá oculto pero si Inés y el arrepentimiento se apoderan de él se convertirá en manifiesto para qué para qué sirve eso para qué para resolver el problema final de lo que vamos a tocar después y es el problema de la inscripción de la alma es decir mi depurado o permanezco junto o me expreso si me expreso Inés entenderá la zona pero si me inscripito ni siquiera dinero entenderá es el problema de que de quién llegan decirme si es que me puede es que la vagina mira yo gran tengo dos amores un amor estético que es soy un seductor ¿no? ya no es seductor ya lo ponen ya no es seductor es otra vez que no es seductor pero yo soy indescrita y entonces me la paso seducción con niñas y todo eso y tú caíste ahí en esa seducción lástima caíste ahí en ese asunto ¿sabes? pero yo realmente soy un hombre de género yo que me alegro nuevamente a Dios yo que mi nombre es religioso y su vida hace muy trillano también lo que hagan mi esposario es un hombre suplano lo mejor es que quiere quedar óbita por permanecer oculto no expreso un herediano quiere ser expreso porque no es la vagina quiere ser oculto esa gran ¿sabes? ¿no? ¿para qué tiene un interior lo interior es exterior no hay interioridad sino hay exterioridad para que lo interior debe ser el suyo reúsa la exterioridad o sea rompe el principio número uno de un cuerpo que el interior es exterior rompe cualquier mediación de un hombre ¿no? cierto quiero arrepentimiento que en este punto será entonces el general desgraciado a la iglesia porque ella lo amaba con todas las fuerzas no presionaciones y ese es el otro que yo y se lo no se lo lo amaba por los otros y él quiere hacer la iglesia que la de la energía entonces trata de la sociedad progresa diciendo que se pasa con el ella creía en el que pareció diferente entre sus ojos cuando intentaba ocultar esta transformación solo intentaba mostrarle la luz del mario en el mario porque está hablando de él entonces el de todo se siente aún más desgraciado en su pasión porque amaban es una multitud de la su iniciabilidad de que le cambia ahora y habrá de cargar ahora con una nueva curva entonces interviene el elemento demoniaco del arrepentimiento y le explica que ese es precisamente su castigo y que tanto mejor cuanto más le acorre el que es un antiprozo en denominar eso es un antiprozo por mamá antiprozo demonio se está tomando la pobre gente la pobre hija se dice papá es un filósofo atormentado es un filósofo muchísimo sobre esto que no y que era sí un filósofo ha coordinado la mañana el texto de la mañera y lo se va a olvidar con Pedro dios 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 entonces como entra todo el asunto y termina con eso después vamos a hablar porque si ustedes vieron es no poder estar de la distracción es el cuento popular pero con un drama existencial con un drama un único gente el drama mitad la tragedia si hace una lectura de la paradería y muy importante la lectura de que está mostrando que ustedes pueden mirar los textos de sobre el estético el romantano en que se ad y artígona y lean la lectura que tiene que las películas as quígona y ver aquí es otra cosa cosa y ese libro antígona de los otros lecturas ¿por qué? porque Kirchgaard enfatiza en la dimensión particular del leo el drama de leo mientras leo enfatizará en su lectura del drama de la ley de lo general no eso puede leer no enfatizará y enfatiza dónde está enfatizando usted en el personaje o en el drama general que mira y entonces ustedes dieron nada eso es corto simplemente con esto y después volvemos a la tragedia el tritón ha alcanzado una cumbre de alegría entonces subrayen ahí qué quiere decir diagre una cumbre de superación hegeriana o una dialéctica existencial o vamos de la dialéctica del concepto heger a la dialéctica existencial ¿quién quiere decirlo? o sea nosotros tenemos una lectura de la dialéctica muy clana cuando uno piensa dialéctica piensa dialéctica ¿en quién? ¿me entienden? y no entienden que dialéctica era un término común en la época del idioma y que una cosa es la dialéctica genuviana otra cosa es la dialéctica cristiana otra cosa es la dialéctica gendorriana otra cosa es la dialéctica existencial que quiero ver dialéctica y aquí que estamos diciendo tensión ¿cuál es la tensión del tritono entre la interioridad y expresar la interioridad tensión oposición confrontación es decir el tritono no sabe qué ser no sabe qué ser no puede resolver el asunto si el arrepentimiento del redimedio demoniaco se le presentarán dos positivos caminos o bien puede mantenerse apartado y permanecer en lo repóndito pero sin confiar en su discreción porque lo que quiere mantenerse adentro pero lo propio del tritono es expresarse es ir y ser así entonces no y en este caso no encontrará nunca como lo particular en una relación absoluta con lo denominado sino que encontrará el reposo en la contra paradoja de que la divina salvará el mes así habría efectuado el movimiento de la meditería pues según la concepción de aquella mentalidad es evidente que el tritono está destinado al claustro o bien se puede salvar gracias a Inés o si con él o se sabe pero no debemos entender esto en el sentido de que pudiese quedar libre gracias a la muerte de Inés de la posibilidad de seguir siendo en adelante un seductor ella no puede ser seductor porque es que él era un seductor y Inés lo convierte en lo contrario ya no puede seducir ya no puede seducir que es impotente y por eso se calma intento desarrollar el psico de la estética que no tiene en cuenta lo esencial la continuidad de la vida del tritono y hay paz que es lo que ocurriría en el matrimonio feliz de Andrés y entonces el tritono se casó con Inés y fue en una familia feliz en este aspecto está salvado está salvado en la medida en que el día se manifiesta otra vez a un apuesto de expresarse se salva pero se salva o no se expresa perdiendo lo que contiene que es lo propio de un tritono y se casa con Inés o sea imagínense ustedes un tritono un tritono fuera de su elemento casado con un fan de un tritono a la pregunta ¿por qué a esa historia tan importante le pone un tritono a Inés y no al tritono? la tritono está en la tritono y era sin un tritono de Inés transformada sin un tritono pero no es tritono que también sabe que el tritono es un tritono un tritono que en todo a veces esto es un tritono ¿no? un tritono casado eso solo se le ocurre a la mentalidad de Andrés con toda la gracia que se diga la paradoja porque cuando la figura ha salido de lo general por propia punta solo podrá reempezar allí entrando como el particular en una relación absoluta con lo absoluto y esa es quien la negación que viene después pero como se salva ya de alguna manera rara llegado a este momento quiero hacer una indicación con la que analidea algo nuevo a lo dicho anterior que el pecado no es la primera y media o clave 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 para que nosotros no busquen el pecado no es la primera y media es la condición que tiene que es el pecado que el pecado es muy inmediato y lean ustedes en esos textos sobre el concepto de negación y vean porque ahí está todo para ver toda la discusión con ellos el pecado no es inmediato el pecado es una inmediate es posterior esto es típico ganada por quien no es que la inmediatez es equivocado sino que el pecado es posterior que lo inmediato es un vivir desde el punto de vista de la paradoja demoniana el particular se encuentra ya en el pecado por encima de lo general pues es una contradicción de lo general el exigir su propia realización ya que el que carece de la condición sine qua non cuál es la condición sine qua non del pecado el vivir el vivir entonces no es como se logra ser vivir como es que se afirma vivir ese es el tema que vamos a ver después por el concepto de si la filosofía aunque tanto piensa en otras cosas piensa si también que un hombre se puede decidir a obrar en conformidad con sus enseñanzas el resultado que se servirá también la material para una uniosa unida una época que no del pecado resulta una ciencia completamente enorme contra quien está disparando contra Kami que es una ética sin la noción de pecado porque para Kami la noción de pecado es una noción de fin romántica si él puede él quiere comprender la ética sin ese concepto pero si acepta el pecado se salen todos los meses e hoy son de la misma si acepta el pecado ya los conceptos no pueden ser una ética no puede ser una ética porque el pecado es una categoría de sentimiento no la persona si usted acepta una ética sin pecado es y si acepta el concepto del pecado en la ética usted tiene que salir de la ética y irse a un a la vida porque el concepto del pecado no puede ser el pecado ese es el tema del próximo texto la filosofía enseña que se debe suprimir inmediato lo cual es cierto eso lo enseña que siempre ustedes piensan que el problema es la supresión del inmediato lo inmediato es inmediato y lo inmediato es inmediato de alguna manera para la ley que se debe ya lo que no es cierto pero lo que ya no es cierto es que el pecado lo mismo que la fe pueda ser sin principios previos y inmediato ¿cuánto fe? no, la fe no es simple la fe supone a ver ¿qué supone? el inmediato supone mientras me mueven estas historias todas las monedas sin no hemos hablado de Abraham como posible hablamos del héroe trágico hablamos del joven enamorado ¿sé? del drama existencial hablamos de que esto es un cuento popular pero dice sinésio tritón pero con babule tritón elemento no demoniaco ni nada de esas cosas sino pensemos en términos humanos van y esto es para decir Abraham de Abraham de Abraham está claro el desplazamiento ¿cómo comprenderlo con la tragedia volvamos a la tragedia porque es que el inestri me emocionó y acabó de la tragedia esto es un listo de la respuesta ¿sé? ¿sé? está claro cómo entra la tragedia ¿no? los momentos de la tragedia me interesan los momentos de la tragedia si lo si lo todo el asunto es cómo comprender lo recóndito ¿sé? dice lo importante de la tragedia es lo recóndito ¿de acuerdo? el evento central y esta es una constante y es una constante que no tiene la cabeza en el otro seminario ¿sé? pero la hoja como ha dicho la hoja siempre se se con el desierto en la tragedia de quien lo recóndito y consecuentemente el reconocimiento o sea al contrario de la ética que es el cambio a paso desde el tercer atmosfero de la tragedia lo importante es el movimiento interno es un reciclo ético que encuentra su origen en un pacto donde desaparece donde desaparece la acción dramática y en el que se encuentra la tragedia griega sus misteriosos nacimientos ¿qué da un dirigido a la tragedia del parque del parque recibe por el destino esa es la causa de que el efecto producido por una tragedia griega se asedique tanto a la impresión que causa un estafo del marco a la que falta el poder de mirarla ese es el ejemplo la tragedia es como un estatua que no puede terminar ¿por qué? porque es el famoso problemita que tenemos con el fin la tragedia es cierre eso es precioso la tragedia es cierre la tragedia no es que lo manifiesta no entiende los ciervos aunque podemos entender los ciervos la biología es un grande la biología solo puede dar cuenta de lo que ven pero lo que es lo que es es lo que y mi tema en ese dinamio es que ese es el grande de Haidele Haidele de ciervo a lo ciervo Haidele no no logra esto Haidele es ciego Haidele el drama Haidele se está viendo y las cosas que le hacen la definición de verdad es desde el punto de vista de la alegría de lo que se le 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 una cierta capacidad de abstracción para poder dejarse influir adecuadamente por ello. Los movimientos de Abraham son movimientos de qué tipo? ¿Manifiestos o ciegos? ¿Manifiestos ustedes qué ven? Que Abraham también. Ah, que Abraham. Todos están así. Es uno manifiesto. Pero los movimientos de Abraham son ciegos, completamente interiores, ocultos. No expresos. Ahora Abraham calla. Porque son movimientos de Jesús. El interior. El interior es cierta. Es reconozco. Completamente reconozco. No hay conciencia. Imagínense lo que está pasando acá en filosofía. Ya después un Freud y todas esas cosas, simplemente lo están sacando de estos tiempos. El interior humano es reconozco, es ciego. No domina la conciencia. ¿Domina quién? El tritorio. Puede ser tritorio. Sí, 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 eso, eso es, eso que se está poniendo ahí. Pero el tritorio, el tritorio no se puede expresar, no, no. El tritorio vence el silencio de Inés. Por eso, se requiere una cierta capacidad de abstracción. Un hijo mata a su padre, pero solo después del crimen se entera de que era su padre. Miren cómo lo condensa el drama de la pared. A él no le interesa eso. Un dios, con algo le dice, entrega el sacrificio a tu hijo. Y ese es el disparado para entregarlo. Ese es el texto, por favor. Como sea tan plano. No, no es eso. Haga una lectura recóndita. No es presa. A él no le dice, ¿de qué está hablando? Es decir, si te dicen la lengua, ahí está. Pero solo después del crimen se entera de la sopa. O una hermana se dispone a sacrificar a su hermano. Otra vez. No es el sacrificio. Eso es lo manifiesto. ¿Sí? Pero en el momento decisivo se entera de quién es ese hombre. Esta forma de lo trágico no interesa a esta reflexión, hasta esta reflexiva época. Esta forma de lo trágico no interesa a esta reflexiva época en la que vivimos. El drama contemporáneo ha expulsado el destino y se ha emancipado dramáticamente. El drama no tiene destino. El drama de quién? El drama de chisterián. El drama de chisterián. Es un hombre que ya tenemos ahí. Y o como él dice, parece que hemos perdido el espacio de lo rápido. Ese evidencia. Se observa en sí mismo y acepta el destino en su conciencia dramática. Existe la conciencia. los recónditos que manifiestan positivos y por lo tanto el acto libre del héroe acto del cual es único responsable hay un recóndito que se caiga y de lo cual ahí podemos hablar de un héroe el héroe es alguien que obra no por razón un héroe pero el héroe obra por algo que no sabemos porque está hablando los recónditos del conocimiento son también elementos esenciales del drama moderno y empieza con el problema de lo recóndito para diferenciar un elemento fundamental y es que en lo recóndito opera un secreto un secreto comencemos a presentar una jovencita está secretamente en una casa entonces pasamos de lo recóndito a lo secreto ni siquiera confesado ni siquiera los participantes y es lo que le interesa con el drama obvio que la ética no quiere manifestarse en eso y termina simplemente con el tema que quiero y paramos ahí 152 porque es antes de empezar otra vez sobre la vida pese a la seneguidad que la ética reclama la manifestación no se puede mirar sin embargo que el secreto del silencio puede conferir a un hombre auténtica grandeza en la ley que son signos de la interioridad su parte es secreto y silencio pero que configura la interioridad cuando amor se separa de sí de mí si guardas el silencio alumbrarás un niño de los pero solo un ser humano si tradicionas el secreto ese es el drama de la muerte ¿cómo decir que no se suena cuando amor se separa de sí de ese ese es el intermisterio el erotrágico favorecido es un premudo y yo soy capaz de entender todo cuando hace pertenencia a la dimensión de una fiesta pero hay algo de la muerte si trato de ir más allá y me toco simplemente con la parador pero decir con lo divino y lo demoníaco porque ambos son silencios lo divino y lo divino que no le pasa a la atención por eso es lo que es convertir en un que en un demonio el silencio es el hechizo del demonio y cuanto más se caja tanto más peligroso es demonio pero el silencio es también la conciencia del encuentro del particular con la divinidad el silencio una fe interior no una fe manifestación una fe indeterminada una fe civilización el encuentro con la divina esa es la fe de que una fe no la mediación una fe lo más importante para que es el silencio entonces ese es el tramo con este párrafo con el cual entramos ahora con la preguntación de que le pasa ahora porque la pregunta es se puede justificar el silencio de Abraham no porque el silencio de Abraham no es ético es religioso y el callo el callo es de Abraham el silencio de Abraham es de Abraham y de Abraham la próxima terminamos lo que queda es que el silencio de Abraham no es nada trágico nada esto es otra cosa y con eso repartamos que es la tercera versión del tritón pero que ahora hagamos otra variación del tritón ya 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 arrancamos con el concepto de bueno bueno de la 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 Gracias. Gracias. Gracias.